Muchísimo gusto, mi amigo Julián Borques Castillo, nos va a hablar de un evento que vamos a tener aquí en Ciudad Obregón, amigos del auditorio, hay que ir, es un Beer Fest, y platícanos todos los detalles, mi estimado Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, ¿eh? Buenos días, vamos a pasar del balón a otro tipo de ejercicio, ¿no? A la barra, a la barra de una vez. ¿Qué onda, Julián? ¿Cómo se les ocurre hacer el Beer Fest aquí? Pues mira, yo, pues en su momento, o todavía intento viajar mucho, y ahí, pues yo tomaba cervezas, ¿no? Ajá. Después, se pierdo yo el celular en el 2011, en un bautizo de mi sobrina, y las fotos, las cervezas que me iba tomando en diferentes ciudades, las empecé a subir, porque un amigo mío, ¿sabes qué? Súbelas y haz un hashtag. Ya después dije yo, pues, pues uno se va acabando las cervezas industriales. Ajá. Y luego ya empieza, pues, con las artesanales. Sí, claro. Y uno va haciendo un paladar, inclusive ayer estuvimos con nuestros amigos de la zurda ahí en San Carlos, y con Guaymas Brewing Company y Marvida, y uno, pues, va ampliando el paladar, y así es como empezamos con esto, ¿no? Ya después en Hermosillo, cuando fue la serie de los nacionales, cuando fue el campeonato, la serie mundial de los nacionales, la vi yo, el último juego, lo vi en un beer fest ahí en Hermosillo, y dije, esto lo tengo que hacer en Obregón, ¿no? Ajá. Y así, plenamente un hobby, ¿no? No creas que es un hobby y... ¿Y cuántas marcas vienen? ¿Cuál es el propósito ahí, este, de este evento? Son, hasta ahorita, pues, la primera vez, porque esta es la segunda edición, la primera vez estuvieron 15 cervecerías, 15 estantes de cerveza, esta vez... ¿Es puro artesanal o no? Puro artesanal, puro cerveza artesanal. Constellations es un patrocinador, pero, que la verdad le agradezco mucho, ¿por qué? Porque los cerveceros van a tener una visita ahí a la planta. Un día antes, a los puros cerveceros nos van a estar hablando de... generalidades de... no solo de la cerveza, sino de la organización de las cervecerías. Claro. Y ese día, el día del Beer Fest, nos van a dar una plática, un cervecero, un maestro cervecero, Jorge Burgos, nos va a dar una plática de cervezas internacionales a las 4.30 de la tarde. Ese es el apoyo que... y se lo agradezco mucho a Constellation Brands, pero va a haber pura venta de cerveza artesanal. Ajá. En un primer momento, la primera edición, fueron 15 estantes de cervezas, mi meta eran 8, fueron el doble. En mi meta eran 300 personas, fueron más de 600, porque tenía 600 vasos yo. Y esta vez, ya van... pues mi meta era... son 20, ¿no? Por si hay dos puestos ahí disponibles. Órale. Ya llevamos 18 estantes de cervecerías. Ah, perfecto. Que vienen de todo Sonora, y una cervecería muy reconocida a nivel nacional, que se llama Guamala. Ajá. Viene Bukivici, Bukivici es campeón ahorita nacional en cervezas artesanales. Claro. Oye, este, mi estimado Julián, y de aquí de Ciudad Obregón, ¿tenemos cerveza artesanal? Claro. A ver. De hecho, la primera vez que yo hice la lista de cerveceros artesanales, nunca me imaginé que en Sonora eran más de 30, 40. Unas han desaparecido. Ajá. Porque... y es uno de los motivos de esta... porque te preguntabas que cuál es la razón de esto, ¿no? Sí. El chiste es exponer la cultura de la cerveza artesanal, lo que vienen haciendo estos muchachos, que todos empiezan... así como mi hobby fue probar la cerveza, porque yo no hago cerveza, yo nomás me la tomo, me la pruebo y todo eso. Ajá. Ajá. El chiste es hacer cerveza artesanal, ¿no? Y ayer platicábamos con varios de ellos y cada vez van perfeccionándola y perfeccionándola y perfeccionándola. Sí. Y la intención es eso, pues, exponer lo que vienen haciendo estos muchachos. A ver, Julián, dime la neta, una muy buena cerveza, este, ¿qué sabor debe de tener más o menos? Mira, cuando tú te tomas una cerveza de las ya reconocidas, ellas se engloban en ciertos tipos de cerveza. La mayoría que tú te vas a tomar en las tiendas que tú vas a ver, van a ser Pilsner o Lager, ¿no? Ajá. Ya los cerveceros artesanales ya tienen mil tipos de cerveza, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ayer me estaban hablando de una Indian... yo conocía la Indian Pale Ale, la IPA. Ajá. Y ayer me estaban hablando de una Indian Pale Lager, ¿no? O sea, ellos mismos van modificando. Y vamos a mezclar esto con el otro, vamos a tal temperatura, esto. O sea, hay mil, mil tipos de cerveza. Ajá. Entonces, que tú me digas, ¿cuál era tu pregunta? En ese sentido, ¿qué debe tener una cerveza? Esta sí está bien rica porque tiene un sabor especial. ¿Cuál es el sabor especial? Todo va a depender de tu paladar. Ah. Del paladar de él, de ella, del mío. O sea, como a ti te pueden gustar las Bok, a mí me pueden gustar las Stout, a él le pueden gustar los Lager. Por ejemplo, yo tomo este Pacifico Light, muy sabrecitas, sabrosas, y me dicen, eso no es cerveza. Es agua. Es una cerveza. Cervezas estas, las, las, las negras, modelo, ese tipo de cervezas. Pues es que, mira, es como todo, ¿no? Como te digo, ayer platicábamos de esto. Si te vas a tomar 12, 18 cervezas, pues, está bien. Porque, a final de cuentas, el sabor de las artesanales yo creo que a lo mejor va a estar un poquito mejor, pero, pues, no te puedes tomar 12, 18 cervezas, ¿no? ¿Todas las, las artesanales tienen grado de alcohol alto? No necesariamente, no necesariamente. Inclusive, ya están haciendo, por ejemplo, Bukivichi acaba de lanzar su Ultra Lager. ¿Cómo? Así como las Ultra que tú ves en las tiendas, las Ultra Mikel o Polo, Ultra Amster, ellos ya lanzaron su Ultra Lager y no tiene tantos grados de alcohol. O sea, no necesariamente por el hecho de ser cerveza artesanal va a tener muchos grados de alcohol. Oye, mi Julián, ¿y qué vamos a encontrar en el evento? Son 18, están hasta este momento, hay, 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 hay venta, hay, este, exhibición, se puede probar, ¿cómo va a ser el rollo ahí? Mira, con el boleto, que el boleto lo pueden comprar en ticketyou.com o en patio, pizaiolo, panaderiaclark.union y bajipo, con el boleto tienes derecho a dos tasters y un vaso, un vaso conmemorativo hasta, hasta agotar existencia. Órale. Pero con esa entrada vienen dos tasters, donde tú los vas a, dos probetes. Sí, sí, sí. Dos probetes donde tú quieras, ¿no? Órale. Pero ya todo el resto, pues es venta de la cerveza, ¿no? Y además van a tener, va a haber restaurantes y, y puestos varios, en esos puestos varios van a ser meramente de probete también, porque va a estar, por ejemplo, Ahumados Borbón, donde él va a estar regalando, ay, ¿cómo se usa? Hay un término ahora, se llama, no recuerdo, el Pulpork, que ahora lo están usando mucho, ¿no? La verdad, un amigo me dijo esto, o sea, ¿tú no sabes qué es el Pulpork? Sí, es, es, me cuenta como, que fue el lomo, como el lomo deshebrado, sí. Sí, me acuerdo que la, de repente la papada, y ahora el Pulpork trae, ¿no? Ajá. Bueno, pero además, va a haber una muchacha que va a estar, Mitsue Oehara, que va a hacer un, va a hacer un live painting, va a hacer una pintura en vivo, relacionada, pues, con el evento, con la temática, va a venir Jorge Burgos, para los asistentes, a las 4.30 de la tarde, va a dar una plática con la temática de cervezas internacionales, es un cervecero, un maestro cervecero a nivel internacional, él estuvo en un, en un, en un comercial del Super Bowl, ahorita que la hagan de deportes, ¿no? Órale. Él es reconocido a nivel internacional, a las 4.30 de la tarde va a estar él, y también vienen las cerveceras y catadoras de México, es un grupo de mujeres, a nivel nacional, que van a estar aquí, para dar unas catas de cerveza. Órale, interesante. Nueve catas de cerveza. ¿A qué hora se arranca, y en dónde el evento, mi hermano Julián? Empieza a las 4 de la tarde, es un evento familiar. Ajá. Aquí, estamos. ¿Cómo? Pueden ir niños. Así es, estamos desatanizando la cerveza, esto no es una borrachera, es una cuestión cultural de ir a probar cervezas, practicar con los cerveceros, y termina a la una de la mañana, va a ser el Mustang Ranch, es el 11 de marzo, los boletos están en Tique Yuye, y en los lugares que les dije ahorita. Perfecto, entonces quedan dos, están disponibles ahorita. Para las cervezas, ya los demás están, los de las comidas están agotados, los de puestos O sea, que vamos a beber, vamos a comer y convivir. Así es. A toda. Sí, de hecho, una de las cuestiones que lo hace, siento yo que lo hace más atractivo comparándolo con otros beer fest, porque la mayoría son lugares donde tú estás parado en concreto y a la hora ya te cansas, ¿no? Aquí hay un jardín, una hectárea de jardín. Claro. Tú te compras tu cerveza, vas con tus amigos o con tu familia, o con tus hijos, o con... Y ahí te sientas en el jardín, Agustín Lara. Que a todo dar. Muy bien. Julián, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Para mayor información, redes sociales, cómo nos contactan, o teléfono. Arroba en Instagram, arroba beer fest-mustangranch. En Facebook también, beer fest-mustangranch. Y las páginas también del Mustang Ranch, o conmigo, arroba juliancanal. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por tu espacio. Estamos a la orden. Muy bien, nos vamos a la pausa. Si usted quiere saber más acerca de cervezas artesanales, amigo del auditorio, el Beer Fest, pues es una locación y una ocasión especial.